Victoria de Puebla 1 por 0 contra las Águilas de la América, ese es el segundo y después es Alex Rodríguez en el arco, Mariana Cadena, Rebeca Bernal, Alejandra Martínez, Liz... ...y Destiny Durón es el once inicial de la visita del día de hoy. Primeras cuatro posiciones. ¡Qué lindo es ver rodar el balón a través de la pantalla de Fox Sports! ...a la jugada de la gente del medio campo, intentan conectar dentro del área con una de las futbolistas más desequilibrantes y sé que a ti te gusta muchísimo como es Avilés. Es un envío, la escuadra de Toluca recuperan las rayadas de Monterrey, una buena jugada por parte de Avilés, se marca la falta, balón parado, puede ser una... ...puede complicar a la guardameta, vamos a ver qué decide Bernal, Bernal por encima de la cabaña y ahora sí, producción me permite saludar a Sergio... ...ahora después espera instantáneamente y vienen con Cristina Burkenroft y el disparo por parte de Dani Solís que se va por encima de la cabaña, cinco minutos, Salim Chartuni... ...pero ese torneo ha tenido bastantes minutos como lateral por derecha. Sí, un ataca, Valeria Valdés la deja para Avilés, 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 Avilés... ¡Gol! ¡De rayadas! ¡Fútbol en tus manos del cel! Aparece Ailín Avilés y marca el primer tanto en una descolgada... ...pero el terreno de juego a la distancia se ve bien. ...Cine Burkenroft toma la pelota, Martínez va a intentar cerrar el espacio, viene el centro... ¡Gol! ¡De Dani Solís! ¡Fútbol en tus manos del cel indica que antes de llegar al minuto catorce en un servicio donde se equivoca Lozano... ...aparece Dani Solís acompañando la jugada y termina el balón al fondo de las mallas! Sí, de repente hay un... ...con Lissé Rodríguez, ahora comparte la pelota para Dani Solís... ...Dani Solís con el cerrar... ...tubo tanto problema, pero sí el problema defensivo... ...pelota que se escurre, ¡gol! 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 ¡Gol de Burkenroft! ¡Gol de Burkenroft! sabe que el juego ya lo tiene en la mano. O la propia Salas, como ya citaba Sergio Treviño, Salim Chartoun y tú. Eso le puede complicar y hacer que Eva piense más la posición de si te hago debutar o no, esta es una mano de Búlcaro. Totalmente. Y yo les digo que la décima edición de Fox. Muchas complicaciones, Aislin García peleaba esa pelota. Es importante para intentar que le llegue el balón. Eso mismo. En ese sector viene el servicio, remate, ¡palo! Búlcaro estaba buscando hacer su tercer doblete en la temporada. Recupera el equipo de las rayadas de Monterrey, Dani Solís. Intenta darse, recurre inmediatamente a Mitch Guatemala. Guatemala levanta el balón. Primera vez que toca con las manos la pelota, Alex Godínez. Y fue con intención, ¿no? Más compacto para defenderse y cuando ofenden, sí, tienen que hacer un mayor recorrido pero el equipo siempre tiene a cuatro ofensoras. Me parece que es lo que sucedió con Toluca en los últimos minutos. ¡Futbolista! ¡Qué buena pelota para Brenda Walsh! Llegada por derecha. Primera vez que la brasileña está pisando ese sector. Sin embargo, se cruza con autoridad. Dice Rodríguez. Una buena combinación. Allá viene la joya. La joya, Aislin. 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 El disparo al primer palo y la guardameta. Dani Lozano con la pierna. Evita el cuarto en la primera parte. Sí, se antojaba un put. Mientras tanto, está jugando con 10. Toluca. Este disparo desviado será. Toluca. Balón que se retrasa. El disparo de larga distancia y extraordinaria. La forma en la que recuesta la guardameta. Godín. No pasó nada. Simplemente tomó la pelota la jugadora de Toluca y ya cobró el saque de banda. Mientras se cobra una falta a favor del equipo de Rayadas. Por cierto. Viene interceptado por Aislin García. Guatemala. Tenía salida por izquierda con parra y se marca la infracción. Le mandamos saludos también a Laura Reyes en Apodaca, Nuevo León. Que nos está sintonizando alguna diana. La capitana que es responsable de las tres unidades que evangelista. Balón al área. Dani Solís con el remate de cabeza por encima. Sergio Treviño. Se han cumplido cinco minutos del complemento. De los y las rayadas siempre presentes. En esta ocasión las de... Evangelista. Ahora Aileen. Gol. Gol. De Avinés. Fútbol en tus manos. Telcel en una jugada. Ahora sí evangelista comparte la pelota. Divide y vencerás. Llega el cuarto tanto para las rayadas. Minuto 53. A que bate para Toluca. Esta chava. Yo, 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 hay muchos temas, ¿no? En el, en el entorno. Que termine el año futbolístico. Ojo, futbolístico. Va a estar cerca de Europa, ¿eh? Y se marca una falta a la escuadra de Toluca. Para Destin y Durón. Una buena combinación. A la llegada de Mitz Guatemala. What? Para Burki. Busca el décimo. Cristina. Volkenro le pega con toda la fuerza. Balón que se va por encima del travesaño en la portería de Dani Lozano. Plota que filtra por el sector de la derecha. Monterrey a la llegada de Guatemala. Le acompaña Watch. Guatemala. Watch. Gol. Gol. De Toluca. Fútbol en tus manos del CEL. Recorta la distancia. Puede ser el gol de la honrilla. Uno para Toluca. Cuatro para Rice. Ingreso de cambio. Servicio peligroso. Venenoso. Y lo ejecuta Monterrey de buena manera. No sé si está en posición. Adelantada. Remate. Golazo. Gol. De Rayadas. Ale Martínez. Prende la pelota de aire. Golazo para Monterrey. Y ahora sí. Se canta el quinto. Fútbol en tus manos del CEL. Cuatro de diferencia. Quinto, Ale Martínez. Sí, con esto Rayadas vuelve a retomar esta. Aquí había falta, claro. Hay. La brasileña de tres de dos. Dice la silbante que hay mano pero que no se marca. Pero máxima. Para mí era mano. Ustedes son los expertos. ¡Qué buen centro! Otra vez el remate de parte de cual de las dos escuadras en el terreno de juego. Acá se desprende. Puede ser contraataque. Uh, falta en el medio campo. Y se pinta de amarillo otra futbolista de la escuadra de Toluca. Porque si quieren estar entre los mejores ocho equipos. ¡Uy! Ahí cayó el gol que esperábamos. ¡Gol! Roba la pelota de Toluca. Vamos a ver si puede hacerla crecer un poco más a la ofensiva. Sin embargo, acá no pasa nada con San Juana Muñoz. Tratando de conectar con alguna de sus compañeras. Ahora cadena metiéndose en línea.